¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué pasa, Locasito? ¿Quieres una camiseta? ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código Locasimen Pumpling! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Muy buenas a todos los que ya sabéis, chicos, en un nuevo capítulo de Valkra Z4 y estamos con Zully y con un vampiro llamado Crystal por aquí, madre. ¡No quiero que me veáis! ¡Qué miedo! Y chicos, reto. A ver si llegamos a mil pedazos de likes, chicos. Y hoy vamos a hacer una misión súper, súper importante y difícil. ¿Vale, chicos? Os aconsejo que si os metéis en la misión... Yo me voy a llevar un par de manzanitas de oro. ¿Vale? Y bueno, a ver. Vamos a hacer una cosa, chicos. Aparte de hacer eso, quiero... A ver, vale. Salir de casa tengo que salir por aquí, sí o sí. Porque tengo que irme un momento, ¿vale? Me vais a permitir un segundito que me vaya a... Aquí al Abyssal. No hace falta ni que vengáis si no queréis, ¿vale? Pero simplemente lo voy a hacer por conseguir este piquito de experiencia que me falta hasta el nivel 30, ¿vale? Vale, esto... Vale, un momento no va a haber ahora. ¿Veis? En este Abyssal no veo el portal rojo que debería estar aquí. Y aquí lo de las cosas estas. Por eso digo que a veces es como que la dimensión me hace una mala jugada. Pero... ¿Quieres venir a mí y no irte? ¿Quieres conseguir el nivel 30 rápido, hijo de mi alma? Pues nada, la bola de experiencia no ha venido. ¿No van? Sí, 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 sí. La bola de experiencia no ha venido. Vale. ¿Pero por qué se van de largo? ¿Hola? ¿Y cocinas algo? Ya, es que va a ser que cocine. Porque encima justamente la parte que estoy... Ha despauneo la ratna. ¿Qué va a lo que me...? Era lo que me iba a dar más. Uy, la flecha está conmigo. Vale, nivel 30. Perfecto, me voy para casa. Vale. Perfecto. Idre, ¿y lo cazo para qué? Porque ahora estos... Uy. Esa carne. Estos 30 niveles me los voy a encantar para el hacha. ¿Vale? Oh. ¿Por qué no puedo? A ver. Casa de nuevo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque al cambiar de dimensión se me quitan los niveles. Y me sale como que lo puedo hacer, pero como que no puedo, ¿sabes? Tienes que conseguir otra bolita. ¡No! He conseguido la bolita dentro de la dimensión. ¿Otra vez? Y otra vez. Estoy orriendo. ¿Quieres que durmamos? Ah... Me da igual. Vale, sí, sí, sí. Si queréis ir a dormir allí al hostal o a vuestras casas, donde lo tengáis. ¡Puf! Vale, pues no sé si puedo cocinar algo y que me dé bolita. Mira, una patata. Una patatita. Voy a poner incluso madera para no tardar, ¿sabes? Vale, pues ahora cuando ya esté... Que haya amanecido. Encima podéis dormir porque es la hora. Perfecto. Vale. Encanto el hacha porque, chicos, no quiero perder los niveles porque puede que muera en esta misión. ¿Vale? De hecho me voy a pillar más comida de aquí. Tres panes. La patata la dejo aquí. No, me voy a poner esto. Me voy a poner esto de comida. Un momento. ¿Un momento? Sí. Había... Había conseguido yo... Voy a cocinar pescado. ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notify. Ve a la descripción, dale click al link, permitir, notificarme y aceptar. Y ya te llegan todas las notificaciones del canal y no te pierdes ni un solo vídeo. Venga, bella, bella. Sigue viendo el vídeo, anda. Había conseguido yo lo de la bolita y no me la veo. ¿Por qué pasa aquí? Pues nada, chicos, me voy a hacer la misión. Ven aquí, ven aquí. En mi casa hay bolitas. ¡Corre! Espera, espera, espera. Voy a coger un pescado. No me da experiencia. Pues que le peten a las bolitas, chicos. Vamos a hacer lo otro. O si con Crystal puedo, en su casa dice que hay bolitas, pues lo hago. Porque siempre me sale a mí mal, tío. No sé. ¿Por qué? Jope, jope. A ver, en casa de Crystal que hay bolitas. Madre mía, Suli. Acabo de cargarme a tres creepers y dos bolitas. A ver. Si puedo llegar y pillarlas. ¿Y me dan algo? Vale. Ahí hay una y ahí hay otra. Ahorita es cuando yo paso y le hago ¡pam! Y las agarro. Ya está, ya está, ya está, ya está. A casa. Bueno, tenía yo también librería aquí al lado. Vale, chicos, diréis que es muy... No sé, lo del hacha. Es que no quiero perder. Mira, eficiencia cuatro, afilado cuatro y suerte tres en el hacha. ¡Ojo! ¡Ojo, Antonio! Vamos al spawn, ¿vale? Vale. Porque tenemos aquí a... Uy. Mira cómo está Bulma. Uy, no estáis. Ah, por cierto. Tengo que ver en el correo si me han dado el premio de lo que hicimos. Vamos en Roblox. De regalo. Ronald. Ajá, vale. Ronald me ha enviado algo. Gani también. Vale. Sully no me lo ha enviado. Cristal no estaba, creo. Sully no me lo ha enviado y Dani tampoco. Ni Sully ni Dani. Vale, pues Sully y Dani, penalización. ¡Hala! Vale, vamos a ver aquí que está Bulma en el suelo en la batalla final. Parece que hemos cabreado mucho a Freezer y esta vez va a luchar con todo. Hemos herido su orgullo lo más profundo y se ha transformado en algo demasiado poderoso. Termina del todo con este monstruo, por favor. Recompensa. Dinero, experiencia, armadura, corporación, cápsula y sorpresa. Parece muy poderoso, pero lo intentaré o ahora parece invencible mejor paso. Voy a intentarlo. Y Bulma nos está hablando. No las tengo todas conmigo de que esto vaya a salir bien. Mucha suerte. Se encuentra en el mismo lugar al que fuiste para enfrentarte por primera vez. Suerte, no quisiera que murieses. Bulma, hoy me lo estás pintando muy, 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 muy mal, ¿eh? Madre mía. ¿Y a qué se ha dado el soponcio ya? No sé. Si ella está cómoda, lo mejor yo también. Pues vamos para allá, que está en esta zona. Si está en la misma zona, tiene que estar a la derecha de lo del torneo. De hecho, me voy a hacer un warbook hasta el torneo también, creo yo, un día. Hombre, si en la otra zona de la villa está bien o por las tiendas, es lo mismo, casi. Hay una vaca allí. Ah, vale, pensaba que estaba poseída o algo. Vale. ¡Sully! Toma, juevaso. ¡Oye! Vaya huevaso que se ha llevado. ¡Eh, me voy a ir alguien, me voy a ir alguien! No se acerquen mucho por la zona, por si acaso, ¿vale? Porque ya sabéis que ataca... ¡Eh, yo veo dos alguienes! ¡Está Goku! ¡Está Goku en Super Saiyan aquí! ¡Goku! ¿Quién les ayuda? Hola, Mr. Locazo. ¿Qué pasa, Goku? ¿Estamos aquí peleando con Freezer? Mira, yo vengo preparado, Goku. Vale, está... Vale, no me dice nada. Estaba peleando seguro con él. Y Freezer está en su última forma con aura y todo. ¡Última forma! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Wow! ¡Wow, Freezer! ¡Lol! ¡No tiene vida, me han dicho! ¡Wow! Vale, vale, vale. Pero con mi super espada y mi super panchito me ayudará mucho. ¡Yo, yo, yo! ¡Vale, vale! ¡Ostras! ¡Eh, arrea, eh! Os digo que arrea. ¡Va! ¡Tira! ¡Madre mía! ¡Con el super panchito me deja con menos... Corazones! ¡Te respeto ya continuamente! ¡Esquiva, esquiva! ¡Vale aquí! ¡Va! Tengo super panchito, en verdad. ¡Toma! 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 ¡Ahí, caótico! ¡Pocoku! ¡La pelea ya la tienes hecha, compañero! ¡Jiji! ¡Muy bien, pues! Ya lo... ¡Qué miedo da crystal, por favor! ¡Ahí está Freezer! ¡Ja, ja, ja! ¡Caótico! ¡Pues para respawn! ¡Para respawn! ¡Perfecto! ¿Qué me ha dado este hombre, Freezer? Ha sonado como que me ha dado algo. Pero no, me ha dado experiencia... ¡Ostras! Me ha dado mucha experiencia. Te puede dar de una cantidad a otra variable. Me ha dado bastante. ¡Bulma! ¡Eh, vaya! Eso ha sido épico. Muchas gracias, de verdad. Ya no lo tenemos que aguantar nunca más. ¡Completar! ¡Uh! ¡Uh! Más experiencia. Un casco de la Corporación Cápsula. Imagino que es el casco. Me lo voy a ordenar. ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No digo nada, yo no digo todo. Oye, ¿conocéis a una tan Samantha? ¡Ah! ¡No! A ver, quiero enseñaros la armadura a los del vídeo, ¿vale? Me ha dado... ¡Wow! Armadura de la Corporación Cápsula y la sorpresa. La sorpresa es esta, chicos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nada mal, eh! ¡Nada mal! Y la armadura de la Corporación Cápsula... ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Wow! 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 Vale, 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 vale. Yo sé que las recompensas tienen que ver... Y el dinerito bien fresco, ¿eh? Las recompensas yo sé que tienen que ver con lo que nos depara lo siguiente. ¿Qué le ha pasado a Sule? ¡Es que tenía hambre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está comiéndosela! Pues no me ha hecho falta, sinceramente... Voy a mi casa, ¿vale? No me ha hecho falta... Eh... Lo diré. Ninguna manzana de oro. ¡Wow! La espada de 20, chaval Es divina Aparte, caro y super panchito Madre mía, madre mía A Ronald hay que decirle que venda mucho más caro a esto A ver, y luego me voy a poner aquí la armadura Que no me abráis para no espoilearos Para que sea sorpresa también para vosotros, ¿vale? Para vosotras Pero os digo yo que es Incredible Es incredible Es increíble Os digo yo que es incredible, ¿eh? Es que de hecho os digo una cosa, tío Ah, bueno, perderé los efectos de velocidad y eso Pero me la voy a poner, me la voy a poner, ¿eh? Os lo digo que me la voy a poner Pues tengo 33 niveles más Y podría encantar Oye, a nadie le interesa ninguna más de las cosas que vendo Tengo una espada de 30, puedo hacer espadas de 20 Tengo armaduras de estas moraditas como la que lleva Sully ¿Alguna compra rápida? No os interesa nada ¿Armaduras? ¿Rojas no tienes? Te digo ¿Puedo pasar? Sí, claro, pasar Cuando estamos en vídeo podéis pasar Armadura roja, te puedo conseguir armadura entera ¿Y cuánto me la vendes? Pues la armadura roja Pues a ver si la primera vale mil entera La verde, la verdad es que me cuesta conseguirla quizá algo más Pero la verde también tal Eh, si la verde fuesen Pues a unos Quizá dos Dos, 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 dos Dos, dos, dos Dos mil quinientos Dos mil quinientos ¿Y qué tanto te da? Dos mil quinientos Hombre, tienes visión nocturna Tienes lo de que no te ahogas Tienes velocidad 2 Tienes, creo que resistencia si no me equivoco Tienes cosas ricas ¿Y la tienes ya ahorita a la mano así en fa para darle? La puedo fa ¿Cuántos lingotes serán para fabricar una armadura entera? Veinticuatro ¿Seguro con veinticuatro ya se podía? Sí Vale Lo tengo para fabricártela en la tienda Si quieres vamos a la tienda, te la fabrico y te la doy Vale Yo paso el spawn por dinero Vale, pues dos mil quinientos Vale Incluso te diría una cosa ¿Qué? Te diría incluso una cosa Te la podría llegar a vender ¿Qué te parece si te la vendo por tres mil con una de las partes, la que tú quieras, encantada con mis propios niveles? Una de las partes, vale Lo que salga de encantamiento, o sea, lo que salga Vale, vale ¿Cuántos niveles tienes? No, no, un encantamiento de treinta Ah, vale Me parece correcto Yo por qué voy caminando Me parece ¿Se puede estar abierto? Sí, ¿verdad? Vale Pues esperadme en la tienda ahí arriba Encanto de treinta Salga lo que salga ¿Qué parte quieres que te encante? ¿Casco, pechera, pantalón o botas? ¡Pechera! Pechera Un encantamiento de treinta niveles Salga lo que salga A tres mil, eh Toda la armadura entera con este encantamiento Vale Y ahorita es cuando sale ligado al alma por primera vez en su vida Vale, vuelvo a la tienda, vale ¿Tienes un chicle? ¿Un chicle? ¿De qué? No sé A ver, aquí estoy atendiendo a los clientes Estoy atendiendo a los clientes En fila A ver Tres mil La armadura entera Y el encantamiento te digo yo que A ver, ha salido algo sencillo Pero de lo más útil que te podía haber salido Protección Ya está Vale Suli El dinero Y hasta que no me des el dinero no suelto el material Yo no te veo Yo tampoco Estoy aquí, hola Hola No te veo Ni yo No, bueno, será por lo del warbook A ver, me vuelvo a hacer lo de la tienda Ahora Uy, no, no te veo Bueno, da igual, tíralo aquí Tíralo aquí Ah, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi Venga, tíralo para arriba No seas como Dani que lo tira a los pies Uno, dos y tres Eh, ¿he cogido algo? No Ah Tres billetes de mil Los ponemos así a contraluz Son de verdad Vale Pues Suli Toma 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 Y toma Vale Ninguna venta más Hombre, protección tres en esa pechera Que sí Yo creo que para ser completa la irrompibilidad hubiera dado muchísimo también Pero, bueno, oye Protección tres Vale Cuidado Vale, a ver Entonces vamos a hacer una cosa Tengo tres mil Vale Tengo que un billete dividirlo en dos Vale, dos de quinientos Y entonces mil quinientos Van de impuesto Mil quinientos A ver, quinientos, quinientos Esto es el impuesto Y esto es el alquiler Perfecto Y los otros mil quinientos Me voy a guardármelos al banco A ver, voy al banco Me los voy a guardar Porque el alquiler Ya lo puse esta semana también Decidido Me voy a poner una hoja del Warbook Adentro del banco Eh, no A la villa A la villa Es barra spawn A la villa La villa hay que respetarla No, lo digo porque mucha gente a lo mejor no lo sabe Y digo La villa la respetamos así Y luego a los sitios Y a las casas del resto A la puerta Delante Nada de dentro Bulma Ya no hace falta que te escondas Hija Que ya me he cargado a Freezer Yo creo que está cómoda En serio ¿Está cómodo? Pues madre mía ¿Has visto que emite este sonidito ahí? Sí Sí Está escondido Está ahí Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Con Bulma ahí Acojonada de miedo Eh, una venta más que hacemos buena La armadura de esta, Sully Es buena Mírala, mírala, mírala Jejeje ¡Vamos! El tin rojo Vale, esta armadura es buena A ver, el encantamiento Yo encantar una parte de armadura Vendiéndola, ¿vale? Sube 500 dólares Sea lo que sea, ¿vale? Si me piden la armadura que sea Y me dices Pero quiero una pechera encantada Con lo que sea Conseguir yo 30 niveles Y encantarte la parte que sea Son 500 dólares más ¿Vale? Entonces Así vamos estabilizando las ventas Pues chicos Dicho lo dicho La espada esta es divina Así que Sully Tú sí En el momento que te la hagas Ya sabes Y nada Ya dejamos aquí el vídeo Reventa el botón de like El canal de ellas en la descripción Y nos vemos en los siguientes vídeos Bye bye Adiós Adiós